¡Qué hermosa química se nota entre los protagonistas! Es tan hermoso ver ese amor inocente, porque está claro que esta relación trasciende más allá de la amistad. Y este ha sido el eje central de este episodio bajo mi punto de vista. Ha habido cosas muy interesantes, cositas que dan pie a más casos paranormales, a más acción. Obviamente la serie tiene que continuar y lo que hemos visto hasta ahora simplemente ha sido el prólogo. Lo primero, antes de arrancar con el vídeo, me gustaría mandar mi apoyo a todas las víctimas afectadas en Valencia por la Dana. Y en otras partes de España, pero sobre todo en Valencia, que es donde ha ocurrido la mayor de las tragedias. Algo increíble, con muy poco tiempo de antelación que se avisó. Desde luego, cuesta pensar que algo así pueda ocurrir si esto, no sé, yo qué sé, en Estados Unidos, que están más acostumbrados a ello, pues se avisa con mucho tiempo de antelación. Pero lo que ha ocurrido en España, ¡guau! Es como, no ha habido tiempo, es que no se ha podido prever qué ocurre, qué ha podido fallar para que haya habido tantas bajas, tantos afectados, tantas víctimas y más que irán saliendo porque realmente ha sido una auténtica tragedia. Y ya sé que hay mucha gente que viene a ver un vídeo de entretenimiento precisamente para escapar de toda esa mierda, de todas las tragedias del mundo. Quiere risas, quiere simplemente desconectar con la caja tonta, con los vídeos o los medios audiovisuales, pero me es inevitable tener que mencionarlo y mostrar, pues si me veis un poquito, pues eso, un poquito más de bajona, pues que sepáis eso, ¿no? Intentaré meterme en mi papel y traeros el mejor contenido posible de entretenimiento, pero simplemente eso, que cuando esto te afecta, pues acaba notándose. Dicho esto, vamos a empezar con el análisis del episodio número 5 titulado ¿Dónde andarán las pelotas? De Ocarun, ¿dónde andarán las pelotas? Ocarun no está acostumbrado a saludar a nadie por las mañanas, siempre ha sido un solitario y no se cree que Momo lo estuviese esperando. Pero ¿sabéis cuál es una de las cosas que más me gustan de Momo? Que le importan un comino las apariencias, lo que los demás piensen por relacionarse con un friki. Bueno, con matices, luego hablaremos de ello. Está la intención de que como frikis podamos sentirnos identificados con Ocarun y esperanzados de encontrar a la mujer perfecta, la más valiente y carismática, además de hermosa, como caída del cielo, porque tampoco es que Ocarun haya tenido una vida social muy amplia para decir, joder, he tenido oportunidades de conocer muchas chicas, alguna tenía que ser, ¿no? Hasta ha venido caída del cielo, como quien dice. Y me voy a incluir en el paquete, sí, 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 porque yo también me considero bastante asocial. La mayoría de veces no porque no quiera o no queramos, sino porque no encontramos gente con gustos afines a los nuestros. Y ya a mi edad ni os cuento. Fijaos, voy a los cumpleaños de mi hijo, toca relacionarse con los padres, obviamente, y los temas de conversación siempre son los mismos. Fútbol y coches, y yo en mis mundos de yuppie. No es ya que a ellos no les gusten lo mismo que a mí, es que a mí tampoco me gusta lo mismo que a ellos. Así que me siento como un auténtico inadaptado, muchas veces. Quería comentarlo porque imagino que habrá mucha gente que se sentirá identificada con mi caso, y obviamente con el de Ocarun, y otra mucha, no. Otra mucha, pues, tendrá una vida social muy amplia, pero bueno. Y yo os cuento mi caso particular, el de Ocarun, y el de otros muchos. Momo ha pasado de no gustarle a los ovnis, de no creer en ellos, a ser el tema de conversación que comparte con Ocarun. El tema favorito de Ocarun. Ella está haciendo feliz al chico, está haciendo un ejercicio de aproximación. Y es que aunque por fuera sean muy diferentes, la verdad es que por dentro son muy iguales. Por desgracia, el resto del mundo sigue igual con él. Y ni os imagináis lo identificado que me siento con este chico. Ocarun sigue con sus costumbres, leyendo revistas en clase, bueno, leyendo no. Porque está tan absorto pensando en Momo, que no presta atención a lo que hace y la revista la tiene al revés, básicamente. Un detalle exclusivo del anime. Esto, tal que así, no aparece en el manga. Y me gusta porque sirve para acentuar esa distracción. Y lo mismo pasa cuando vemos a Momo distraída en la misma situación. Ninguno de los dos pueden dejar de pensar en el otro. Y en este caso sus amigas están reflejando la luz con un espejo sobre ella, que ni se entera. En el manga simplemente pasan la mano por delante. Lo fácil habría sido recrear tal cual esas viñetas. Pero estos ínfimos cambios denotan el esfuerzo que hay detrás en esta serie por darle valor propio. Y no simplemente adaptar el manga y ya. Narrativamente es una genialidad la parte en la que los dos se buscan y no se encuentran. Porque como espectador eres consciente de la ignorancia de los personajes. Y esa frustración o preocupación por que se encuentren te pega aún más al asiento. Que sí, no es un recurso que hayamos visto pocas veces, precisamente. Pero siempre funciona. Y están tan absortos en sus pensamientos que eso les impide darse cuenta lo cerca que están el uno del otro. Y así como funcionó estupendamente bien la semana pasada la escena de acción con música clásica, este momento en el que se escapa el uno del otro en lugar de encontrarse, también ha tirado de tema clásico. En este caso se trata de las variaciones que realizó Fernando Sor del tema de la flauta mágica de la ópera compuesta por Mozart. Y que le va como anillo al dedo. Simplemente cine. Y fijaos que cuando leí este encuentro entre ellos, ese choque, dije ¡Ahí va, ahí va! ¿Pero a dónde vais? ¡Qué guionazo! Es imposible. Las veces que me habré chocado yo por la calle y nunca he tenido la fortuna de darme un pico con ninguno o ninguna. Además, claro, en el manga, como cada instante queda congelado, pues da la sensación que eso es más de lo que es en realidad. Sin embargo, en la adaptación ha sido todo más casual, un choque, un insignificante piquito. Y esto ha ayudado a que se sienta más natural, más creíble. Un momento muy tenso que acaba de rematarse con las amigas de Momo testigos de tal íntimo acto. Para terminar avergonzados negando cualquier sentimiento amoroso, aunque en realidad aún reflejan más la estupenda química entre ellos. Algo tiene que volverlos a unir después de dejarse tantas cosas en el tintero. Aunque ese algo, para desgracia de Ocarun, es que se han perdido sus pelotillas. Cabrón a la turbobabá, que no se fue con las manos vacías. Después de haber disfrutado de cierto tiempo con la piruleta de Ocarun en su posesión, que no sabemos lo que hizo, resulta que se ha quedado con los caramelos. Vamos, que es una golosona. Y Ocarun corriendo a pedirle ayuda a Momo. Momento en el cual Momo se está viendo tremendamente agobiada por todas las amigas que están ahí presionándola. Y que Ocarun empiece a actuar raro poniéndose las manos. Pues ahí, pues tampoco ayuda. No es que Momo se avergüence de relacionarse con un friki, porque ya nos ha demostrado anteriormente varias veces que eso se la trae al pairo. Lo que desemboca todo esto es que existen sentimientos verdaderos por Ocarun. De no ser así, ella estaría riéndose de la situación, como ha hecho otras veces con sus amigas. No le daría importancia a esos comentarios, pero ahora solo tiene ganas de esconderse debajo de una piedra. Porque hay pudor, timidez, con sentimientos que tocan su corazón. Ese es el problema, que no puede tomárselo a coña y simplemente reírse como si fueran solo amigos. Es más que eso. Pobre Ocarun, que cree que se avergüenza de él. Ah, pero qué oportuno la entrada del siguiente personaje. Primero para pensar, bueno, esto le servirá a Ocarun para alegrarse y darse cuenta que sí le puede gustar a las chicas. Todo esto observado por Momo, que no puede evitar sentir celos. Aunque todo sea un espejismo y la doble pena nos vuelve a invadir por Ocarun al descubrir que Aira tan solo se ha mofado de él. Con el propósito de tener a otro friki babeando detrás de ella. Parece tener esa necesidad de que todo el mundo la mire y se sienta atraída por ella. Así que su nombre, que significa amor o afecto, le viene como anillo al dedo. Los celos de Momo se convierten en rabia al descubrir la verdad. Así que utiliza su mano psíquica para tirarle una palangana en la cabeza. Un plus para el doblaje o la traducción de Netflix, que a diferencia de la versión que podemos ver en la otra plataforma o en el manga, se han tomado la licencia de hacer una referencia al dong de la campana antes de que Aira sea golpeada. A ese friki conociéndome le ha sonado la campana. Como toma, a ti sí que te sonó la campana. Pero la lección no se la da solo con ese merecido palanganazo. Se la da sobre todo al responder al comentario de Aida. Diciendo que cuando ese friki se verá en otra sí, hablando con una chica guapa. Y Momo le responde agarrando a Ocarun del brazo para ir juntos a casa. Demostrando que sí hay otras chicas guapas que le hacen caso. Y ahí se van soltando Momo la frasecilla de A algunas les queda mejor que les caiga un barreño en la cabeza en lugar de ver a hombres caer a sus pies. Genial. Momo se disculpa por el camino con Ocarun por haberse comportado antes como una gilipollas. Pero dejando claro, y eso lo ha demostrado, que no le avergüenza ser su amiga. Y Ocarun rompe ese momento de declaración de sentimientos para contarle algo muy importante. Lo de sus pelotillas. Momo no puede evitar descojonarse de ello. Y yo no puedo evitar pensar que en parte sea porque le pone contenta saber que ahora debe comenzar una nueva aventura con Ocarun. Resolver todo esto los va a mantener unidos durante otro tiempo. Por supuesto, también se ríen las Ayase porque son un poco brujas. Y la gracia está que entre las dos martirizan de buen rollo al pobre Ocarun. Y aquí un detalle que me gustó mucho de la adaptación que ya comenté cuando analicé el segundo episodio. Y dije, acordaos de este momento porque tiene sentido. Bueno, y si habías visto el opening, pues ya más o menos sabías por dónde iba el asunto. Seiko necesita un muñeco para exorcizar a Ocarun. Y el gato de la suerte que trae es el mismo que vimos en la entrada de la casa en el segundo episodio. En el manga es la primera vez que aparece. Pero en el anime, como ya sabían de estos acontecimientos, se prepararon dejando esta pequeña pista. De tal forma que no se siente como si el gato fuese sacado de la chistera. Aquí Seiko, durante el ritual, empieza a golpear al pobre Ocarun con el abanico recitando frases de Kinpachi Sensei. Un drama que lleva emitiéndose en Japón al copón de años. Creo que lleva en emisión como 50 años. No sé ni cuántos actores quedarán vivos de la serie original. Bueno, al actor principal, sí, ese sigue. Eso con 75 años. Sigue con 75 años y es muy conocido en Japón. No solamente como actor, sino además también como cantante. Que ha llegado a poner incluso el opening a una película de Doraemon. Este actor, llamado Tetsuya Takeda, en la serie interpreta al profesor Kinpachi. Que básicamente ayuda y enseña a los alumnos de tercero de secundaria. Desarrollando o tratando diferentes problemas sociales y culturales. Y perdonad por el rollo, pero es normal que estas referencias, si no conoces nada de la televisión japonesa, es normal que se pierdan. Y es importante para entender el por qué después el gato llama a Seiko profesora o maestra. Es Momo quien con su mano psíquica se ocupa de expulsar el aura extraña que habita en Ocarun. Y la cual acaba encerrada dentro del muñeco del gato de la suerte gracias al uso de la barrera de Seiko. Y si sois tan frikis como yo, conoceréis la leyenda que hay detrás del maneki Neko. Sí, se viene history time. Hay varias leyendas alrededor del maneki Neko. Y a mí, la que más me gusta y a la que más sentido le encuentro, por la manita que menea el gato, es la que te cuenta que en la era Edo, un señor feudal, se refugió de una fuerte tormenta debajo de un árbol, cerca de un templo. Y vio a un gato que le hacía así con la patita, ven, acércate, invitándole a entrar al templo. Hostia, un gato que me está invitando a entrar. Vamos a ver eso. Y al ir hacia allá, justo un momento después cae sobre el árbol en el que se cobijaba un rayo, salvando así su vida. Por eso es el gato de la suerte. Veremos a ver cuánta ayuda y suerte sirve la abuela ahora que está dentro del gato. De primera se ha intentado escapar, pero ahora que Momo no necesita de ojos para ver a los espíritus, pronto la localiza y la retiene con sus manos psíquicas. Y aquí conocemos el por qué la abuela sigue viva. Bueno, viva, eso está mal dicho, porque está muerta, es un fantasma. ¿Pero por qué sigue en este mundo? Vimos que la abuela se materializaba en un cuerpo físico que podía adoptar diferentes formas gracias a su enorme poder. Pues ese cuerpo físico, entre comillas, que no todo el mundo podía ver, fue el que se quemó al entrar en contacto con la barrera de Seiko. Básicamente la barrera lo exorcizó y el espíritu debería haberse ido al otro barrio. Pero se aferró a este mundo nadando entre las llamas hasta meterse en el cuerpo de Ocarun. Ahora siendo un espíritu pequeño y débil que pretendía ocultarse hasta recuperar su poder y tomar venganza. Y la abuela se quedó con los huevetes de Ocarun para tener algo de su lado con lo que poder chantajear en este caso. Pero, ¡oh sorpresa! Los protagonistas también tienen algo de la turboabuela, así que no está en posición de mandar. Se resistió tanto cuando Seiko la sacó de Ocarun que parte de la vieja se ha quedado agarrada al cuerpo del protagonista. Y esa parte es la que concierne a los poderes. Ahora la conciencia de la abuela está encerrada en un gato de porcelona, mientras que Ocarun dispone de sus poderes para sorpresa de todos. Aquí es cuando Seiko le dice a la turbo vieja ¿Te has reído o has tomado el pelo a la Kimpachi de turno? Haciendo de nuevo referencia al profesor de la serie de televisión. Porque es así como ella se siente identificada o quiere sentirse en este momento como la maestra madura del drama frente a sus jóvenes pupilos. Por eso el gato comienza a decirle ¡Lo siento maestra! La turbo vieja había pillado la referencia y quiere hacerle la pelota, pero no cuela. Y aún con todo lo que hayan pasado, Momo no siente odio por la abuela, ya que valora mucho que empatizase con las muchachas del túnel, igual que Momo lo hizo. Así que le ofrece un trato. Tú le devuelves a Ocarun sus cataplines y nosotros te devolvemos tus poderes. Que vaya también con la abuela. O sea, empatizaba muchísimo con las jóvenes muchachas estudiantes, pero nada con Momo que pretende matarla. Puede parecer un poco contradictorio, pero hay que entender que la turbo vieja se ha sentido insultada una y otra vez por los protagonistas que no parecieron guardar respeto por los muertos cuando entraron en el túnel. Además de que Momo la ha vacilado unas cuantas veces. Pero parece que la relación puede mejorar. Porque trato hay, trato han hecho, trato han hecho, pero ¡oh sorpresa! Los huevetes de Ocarun no los tiene porque los ha perdido. Bueno, pues toca buscar los huevetes de Ocarun, en eso será para el siguiente episodio. Y así hemos llegado, ya os digo, un episodio que tampoco es que haya dado para analizar muchísimo. Sí que ha tenido temas interesantes de los que hablar y además lo he sentido en un episodio muy fresco, muy bonito. El tema de las relaciones entre los protagonistas a mí me ha encantado como lo han desarrollado. Y sobre todo eso, que trata de que nos identifiquemos con el jovencito como fricazos que somos y vemos que está con la chica más maravillosa. En fin, espero que os haya gustado este análisis, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo, se os quiere, cuidaos.